Música Mi nombre es Rosa Vargas, soy originaria de la Ciudad de México. Vivo en Montreal desde hace más de 20 años. Yo empecé en ABB en el 2008. Empecé como una service sales representative. Pero cuando empecé con ABB, ellos me pidieron desarrollar el portafolio de servicio para Canadá, para Estados Unidos y para toda América Latina. Los últimos cuatro años tuve el privilegio de ser parte del grupo global y en mi nueva posición regreso con la visión global, pero con el conocimiento local también, para ser la líder y llegar al punto de consolidar nuestro liderazgo en el mercado como fabricantes de sistemas de excitación. Esa es la razón por la cual ABB es líder y creo que vamos a continuar con el liderazgo por los productos, por la gente que trabaja con nosotros, por los clientes que confían en nuestra tecnología y sobre todo por la pasión que tenemos de seguir adelante y cambiar la sociedad y tener un planeta mejor. ABB promueve un ambiente de aprendizaje, un ambiente de colaboración y un ambiente donde uno como empleado se siente seguro de expresar sus ideas, de ser innovativo y de crear. Y eso para mí es importante porque es el ambiente ideal para cualquier persona desarrollarse. La diversidad y la inclusión es la responsabilidad colectiva de que cada persona en la compañía tome su papel y todos trabajemos juntos para que tengamos un ambiente que es diverso, es inclusivo y de esa manera todos nos beneficiamos, nosotros y nuestros clientes, porque ellos también tienen iniciativas similares. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!